Tenemos un invitado muy especial, se trata de Harold Trinconas, el responsable de América Latina en el Brookings Institution, uno de los think tanks, de los tanques de pensamiento o institutos de investigación y análisis más importantes de Washington y de Estados Unidos. Señor Trinconas, gracias por estar aquí. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Usted analiza mucho lo que pasa con América Latina. Usted acaba de pasar por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York una serie de mandatarios latinoamericanos. La primera persona que habló ahí, es costumbre en la ONU, fue la presidenta del Brasil. Y ella dijo que hay que presentar un marco legal internacional para evitar el espionaje por Internet y el espionaje telefónico. Ella fue víctima de ese espionaje llevado a cabo por la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Y se quejó muchísimo de la actitud estadounidense. Pero ningún otro país pareció respaldarla. ¿Cómo analiza usted ese discurso de Dilma Rousseff, sobre todo en una asamblea donde los temas centrales han sido Irán y Siria? Sí, es un tema interesante porque responde, yo creo que más que todo, a un problema de la política doméstica de Brasil, en cierta forma. Y también un largo intento que han hecho en Brasil por tratar de cambiar el sistema de regular y gobernar el Internet, la red de comunicación global electrónica. El tema del espionaje electrónico en Brasil, claro, por Brasil tener una larga historia de defender su soberanía en el derecho internacional, también por su historia política del autoritarismo, los gobiernos militares del pasado, y también personalmente porque la presidenta Dilma Rousseff sintió que estaba avanzando en construir una mejor relación con los Estados Unidos, creo que las noticias de la intercepción electrónica fueron un duro golpe. Y básicamente las condiciones no estaban dadas para poder avanzar en la visita a Washington, por eso se pospusieron. Ahora, a más largo plazo me parece muy interesante qué va a pasar con la estructura de gobernancia del Internet a nivel mundial. Eso está actualmente localizado, centrado en los Estados Unidos, que construyó la Internet en primer lugar, básicamente, a sus inicios. Ha habido una crítica de Brasil y de otros países que han intentado llevar esa supervisión del Internet más al nivel de Naciones Unidas, de instituciones internacionales, algo que los Estados Unidos han resistido. Esto va a dar un impulso a ese proceso de cambio de cómo se regula y se gobierna el Internet a nivel global. Otro discurso de un mandatario latinoamericano fue el de Juan Manuel Santos de Colombia, en donde básicamente dijo que los colombianos tienen derecho a hacer la paz y que la comunidad internacional debe respetar eso, pero también señaló que lo que está tratando de hacer es que entre paz y justicia haya un equilibrio, que no necesariamente va a haber una impunidad, y eso lo ha dicho, para los señores de las FARC, el grupo guerrillero con el cual el gobierno de Santos está negociando en La Habana. ¿Usted cree que el mundo oye ese mensaje? Me parece que, o sea, claro, esto está todo enmarcado porque esta es una de las primeras negociaciones de paz que toman lugar bajo el marco del Tratado de Roma, y que restringe la posibilidad de realizar la paz sin también tener una justicia seria al respecto. Entonces la cuestión es si va a ser una justicia tradicional, una justicia restaurativa, de alguna u otra forma alternativa de realizar la justicia. Entonces el presidente Santos quiere abrir campo para tener ese balance. Claro, eso va a ser criticado, yo creo, por organismos internacionales que prefieren más la justicia tradicional. Pero, por último, tiene sentido político en Colombia tratar de realizar ese balance para llegar a la paz. Entonces, cómo se va a conformar esa justicia, se va a restringir a solamente los actores que han cometido los mayores crímenes, los crímenes de lesa humanidad, es posible. Pero yo creo que una cosa que tenemos que recordar en América Latina es que todos esos acuerdos que limitan el alcance de la justicia, en su última instancia, han fallado. Pensemos en Argentina, en Uruguay, donde se hicieron amnistías en el pasado, se trataron de restringir cuáles actores podrían ser iniciados, y después tal vez tuvo 10, 20, 25 años, pero todos esos acuerdos terminaron fallando. Y la justicia pudo alcanzar los límites naturales de corregir la impunidad. Entonces, yo pienso que el presidente Santos va a poder construir algún balance que le permita hacer justicia y paz, pero pensemos que a largo plazo puede ser que esos acuerdos vayan a cambiar por los procesos naturales de la justicia en Colombia. ¿Quiere usted que la bajísima popularidad de Santos en este momento responde a que el pueblo colombiano, a que los diálogos colombianos no creen en el proceso de paz, o al menos no creen en el proceso de paz tal como el presidente Santos lo está conduciendo? Bueno, a mí yo pienso que probablemente es algo un poquito más complejo que eso. También responde al manejo de las protestas rurales, la situación económica de ese sector en el país, aunado con la aparente falta de progreso en el proceso de paz. Claro, los colombianos han experimentado ya varias veces procesos de intentos de negociar de paz, entonces puede ser que las personas estén empezando a pensar que esto se parece más a las previas negociaciones que no lograron alcanzar su meta. Yo creo que una cosa que va a ser muy interesante, mientras nos aproximemos a las elecciones en Colombia, en como, deben ser como seis meses ahora. ¿En mayo? En mayo. Las presidenciales. Sí, las presidenciales. Es, ¿qué va a hacer las FARC? ¿Qué decisión van a hacer ellas al respecto de ese proceso electoral? Porque por un lado van a tener que pensar quién es la persona con la cual mejor podemos negociar de los actores que se van a presentar en esas elecciones. Entonces van a tener que hacer esa decisión. Ayudamos, si el presidente Santos se lanza, ¿lo ayudamos en cierta forma porque él va a ser la mejor persona con la cual vamos a poder negociar la paz? ¿O existe otra persona en el escenario político colombiano que preferimos hacer esa negociación? ¿O, por último, siempre hay los que critican que tal vez simplemente están haciendo tiempo como lo han hecho en el pasado? Le hago un paso a página. Una pregunta de esta que le gusta mucho a la gente que critica a Estados Unidos. ¿En qué medida Estados Unidos sienta el discurso en América Latina? Se lo pregunto por esto. Cuando Argentina empezó a hablar con Irán por el tema del atentado a la AMIA, el discurso desde Washington fue ¡Ey, no, no, no! ¿Qué están hablando con Irán? Esto no va a funcionar. Y ahora que Estados Unidos habla con Irán, parece que Argentina hizo bien en hacer esto. ¿Se debe a que es Estados Unidos el que sienta el discurso en esta cuestión? ¿O a qué otra razón ve usted para este cambio? Bueno, yo creo que, en cierta forma, ha habido un cambio muy importante en América Latina en los últimos 10 años. Basado, claro, en el gran nivel de crecimiento económico, que ha dado mucha más autonomía de facto a los gobiernos de la región para realizar diplomacia, sus relaciones con el resto del mundo. Vemos muchas más acciones, en cierta forma, que reflejan un pensamiento latinoamericano sobre cómo resolver estos problemas. No solamente la negociación con el AMIA, Brasil, el intento que hizo con Turquía para resolver la cuestión con el enriquecimiento de uranio con Irán. vemos una serie de estrategias diplomáticas de América Latina que han sido criticadas. Y yo creo que eso responde más bien a un cierto marco de cómo pensar acerca de América Latina que refleja la posguerra fría, los años 90, que todavía vea la discusión en América Latina como un eje norte-sur. Washington hacia América Latina en vez de darse cuenta de que el diálogo que tiene América Latina, especialmente América del Sur con el resto del mundo, es mucho más multilateral, es mucho más autónomo y diseñado para la medida de los países de la región que tienen mucha más capacidad de acción. Hablando de visiones extremas, escuchaba hace poco a una comentarista de esta mesa, Moni Jensen, que hacía una broma y dijo a veces pregunto si el presidente Maduro está acuerdo. ¿Usted considera que estas obsesiones que tiene con los atentados y los sabotajes hablan de un gobierno desesperado? ¿Cuál es la situación allí? Bueno, tienen unos problemas muy serios. Como saben, hay elecciones municipales que se designan en Venezuela que van a hacer un importante referéndum sobre el gobierno de Maduro, especialmente después de las muy cuestionadas elecciones del abril pasado. Entonces, el gobierno enfrenta graves problemas de abastecimiento, como hablaron anteriormente en el programa, y el gobierno tiene que intentar llegar a esas elecciones para realizar una gran decisión. Y la decisión que tienen que hacer es cómo van a enfrentar este problema que tienen económico de desabastecimiento. Y uno puede hacer el ajuste por precios, un ajuste un poquito más ortodoxo, un ajuste por cantidad, tarjeticas de racionamiento, etcétera, etcétera. Y han experimentado las dos cosas. Yo creo que el discurso de Maduro refleja un intento de tratar de mantener apoyo político, llegar a esas elecciones municipales, que den un resultado suficientemente fuerte para indicar un apoyo popular a su gobierno, para después poder hacer esas decisiones muy difíciles que Venezuela va a tener que enfrentar. ¿Y usted cree que lo logrará Maduro? Porque, como dice la revista The Economist, Venezuela está en el mayor boom petrolero de su historia y, sin embargo, tiene la peor economía de América Latina. Sí, lo que van a tener que hacer es, no solamente ese ajuste económico, pero prestar atención de cerca al sector petrolero. El problema que tiene que ver Venezuela es, claro, ha comprometido mucho de su producción petrolera a China, a Petrocaribe, a Cuba. Tiene precios muy bajos de gasolina internamente. ¿Qué más le pagan? Sí, y los precios domésticos son muy bajos, que aumenta el consumo. Entonces, lo que le queda con lo cual hacer ganancias es bastante poco. Y esa producción se ha ido mermando. Tienen que hacer algo para incrementar la producción y se están vislumbrando acuerdos con actores privados, actores externos, que los puedan ayudar a reavivar esa producción. Antonio. Yo quería preguntarle sobre México y le quería pedir que nos hiciera un pronóstico de las reformas emprendidas por el presidente Peña Nieto. ¿Va a funcionar ese método? Bueno, el tema que yo veo allí es, ¿cuál es el negocio que va a realizar la PAN y el PIB para llevar adelante las reformas? ¿Cómo van a conformar? Y yo creo que, según entiendo yo, la reforma clave que está pidiendo la PAN es la reforma electoral. Entonces, dependiendo de qué tanto Peña Nieto acceda a esa demanda, entonces yo creo que hay amplitud para hacer las reformas del sector energético y reforma del sector impositivo que pueda llevar adelante el gobierno. ¿Qué clase de país va a ser México si esas reformas se aplican? Hablo de la reforma electoral, es decir, la reforma política, la reforma energética, la reforma educativa. ¿Vamos a conocer un México completamente nuevo? No, a mí me parece que son básicamente reformas, según entiendo, incrementales. O sea, por ejemplo, en el sector energético estamos hablando de abrir un pequeño espacio, aunque es un tema muy delicado en México, un pequeño espacio para tener mayor inversión de sectores privados. Entonces, eso son reformas importantes, pero más que todo incrementales. Claro, tocan nervios sensitivos en México y por eso están haciendo ruido.